Y hay algunas cosas que han intentado hacer a lo mejor algunos fumadores que no son quizás buenos consejos, ¿no? Yo recuerdo un paciente que tuve hace tiempo que me decía, yo intenté dejar de fumar llevando la cajetilla aquí porque así yo la veía y decía, ¿ves cómo puedo mantenerme sin fumar, no? Y hay de verdad comportamientos que dices, caramba, es que eso no es un buen consejo. O sea, no puedes llevar una cajetilla encima para pensar que tienes fuerza y consigues dejar de fumar, ¿no? ¿Qué cosas has visto tú que serían malas ideas o malos consejos para intentar dejar de fumar? Literalmente ese ejemplo que ha puesto es como, venga, voy a sacar pecho ante la adicción, poniéndome la cajetilla. Sí, a ver, muchas cosas de ese tipo, como voy a demostrarme que yo soy malo, para demostrarme que puedo echar mi cojón, el trabajo no puede conmigo. Espera, que te estoy escuchando cortado, no sé por qué. Uy, te he perdido, te he perdido el sonido. ¿Escucha bien ahora? Uf, te escucho muy cortado. Sí, sí, vale, a ver. Ahora, 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 perfecto, ahora, ahora, perfecto. Vale, muy bien, muy bien, perfecto. Vale, pues sí, eso, lo que has dicho, mucha gente que decide, voy a guardar cajetillas de tabaco, lo que sea, para demostrarme que puedo con ello, que soy súper machote, voy a, no voy a evitar situaciones en las que sé que hay un montón de fumadores, voy a meterme ahí completamente, sin preparación y, claro, es como meterse en la boca del lobo. Luego, luego no cuentan con que, es que es una adicción, es que el sistema nervioso, muchas veces puede ser más fuerte que nosotros. Si, si fuese una cuestión de mera fuerza de voluntad, pues ya nadie fumaría, porque la verdad es que a nadie le falta fuerza de voluntad. Es una cuestión de estrategia y de conocer cómo funciona la adicción y cómo funciona esa adicción en ti, cómo se ha expresado en cuanto a hábitos y costumbres y pensamientos. Y sí, como eso de que me guardo tabaco en casa, ponese a vapear, esa es la más típica, ¿no? No, bueno, yo es que vapeo, entonces ya he dejado de fumar. Desgraciadamente no se ha demostrado científicamente que el vapear, que el fumar cigarrillos electrónicos ayude a desembarazarse del tabaco, no se ha demostrado científicamente. Y aparte hay evidencia científica que señala que también podría haber otras amenazas para la salud, por los líquidos que se queman, los cigarrillos electrónicos, etc. Claro, una cosa que la gente que vapea no tiene en cuenta es que realmente está fumando todavía, no está dejando la adicción a la nicotina, porque además muchos vaporizadores lo que tienen el líquido es que tiene pequeñas dosis de nicotina, entonces no se están deshaciendo de la nicotina. Puede ser útil en un caso concreto con supervisión de un profesional que vais haciendo una reducción de esas dosis de nicotina paulatinamente para al final también dejar de vapear, pero hay muchas más personas que del tabaco, de los cigarrillos, se pasan a vapear esperando que eso les vaya a ayudar a dejar de fumar y luego terminan volviendo al tabaco. Muchas personas que han venido a mi consulta han tenido ese perfil absolutamente, que se han pasado a vapear y se ha encontrado que ahora mismo estaban vapeando y fumando cigarrillos a la vez, porque seguían sin saber qué hacer con esos momentos de deseo muy fuerte de quiero nicotina, quiero nicotina, quiero nicotina, y automáticamente tenían un cigarro en la boca. Además no estás cortando el comportamiento, es como una manera de engañarnos, no engañarnos, porque lo que provoca adicción es por una parte la nicotina, pero la nicotina al cabo de 4 o 5 días, el nivel en sangre ha disminuido muchísimo y sin embargo la gente después de 4 días sigue teniendo una necesidad muy grande de fumar. Entonces hay una parte la adicción por la nicotina y la otra parte la adicción por el comportamiento entrenado o repetido, entonces el vapear puede estar reduciendo o eliminando en algunos casos el consumo de nicotina, pero no está corrigiendo lo que de verdad engancha, que es el comportamiento repetido. Efectivamente, el comportamiento repetido, el ponerme algo en la boca, el estar fumando a las mismas horas, el seguir teniendo la costumbre de, por ejemplo, salirme fuera de los descansos para fumar con el resto de fumadores y a lo mejor los reforzadores sociales que haya con ello, entonces seguimos haciendo lo mismo y la persona se piensa, bueno, es que esto es muchísimo más sano, ya, pero sigues teniendo un riesgo de volver a recaer después en el tabaco, además que el vapear tampoco es completamente sano, ninguna institución sanitaria lo recomienda, absolutamente. Entonces es un poco engañarse a sí mismos.